¡Hola! ¿Qué tal amigos? Este es Palizalán TV. Les doy la bienvenida a otro episodio más aquí de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y como recordarán, seguimos en la búsqueda de los últimos santuarios que nos hacen falta aquí en Aventura de Link. Y estamos ya en una región muy inhóspita, pues nos encontramos ahora no en un frío como el que estábamos en episodios anteriores, un frío extremo, sino esta vez ha cambiado el clima y estamos ante un calor extremo, totalmente extremo. Necesitas tener la armadura ignífuga que es la que tengo equipada en estos momentos para poder acceder a esta zona, sino no podrás resistir las altas temperaturas de este lugar y por ende no podrás hacerte con los santuarios que están aquí ocultos. Bueno, a mis espaldas se encuentra uno de los santuarios, pero ustedes se preguntarán dónde me encuentro situado. Muy bien, esa es mi locación correcta. Estamos en el norte, en el lado derecho, en la región de Eldin, más cercano a la montaña de la muerte. Y justamente aquí en la isla Cangrejo, que es donde en episodios anteriores en las guías les había encontrado una semilla. Por debajo de esta roca es que se encuentra el santuario que ven ahí a mis espaldas. Estoy ahorita parado en una de las tenazas del Cangrejo, como pueden observar. Y bueno, pues vamos a proceder entonces a encontrar el santuario oculto de esta región. Debo decirles amigos que eso no fue calculado por si acaso. Casi me mato y gracias a un giro del destino no sucedió eso y pude llegar sano y salvo hacia el santuario que se encuentra aquí, el santuario de Orak. Muy bien, vamos a proceder a ingresar en su interior a ver con qué secretos nos encontramos y les doy la bienvenida y espero que disfruten de este episodio. ¡Empezamos amigos! Bien amigos, ya estamos aquí dentro del santuario de Orak y la prueba que nos hace presencia en estos momentos es la llama azul. No tengo ni idea de a qué se refiera. Pero bueno, el santuario se ve sumamente grande. Nada pequeño comparado a los de otros lugares y lo más genial que justamente quería hacer énfasis es la presencia de la lava que no siempre ha estado vigente en todos los santuarios y es justamente algo predominante en la región que ahorita nos encontramos que todos los santuarios tengan que ver con la lava. Muy bien, para pasar por ahí simplemente nos movemos, caminamos y esquivada la trampa, la primera trampa que nos esperaba. Si no me equivoco, esto no lo voy a poder encender con una flecha de fuego sino con esa que ven allá. Ahí ya tengo especificado de qué se trataba la prueba. Podemos observar la llama azul en todo su esplendor. Muy bien. A ver si puedo subir. Muy bien, si lo puedo hacer. Bien, sin ningún problema. Tenemos una antorcha, algo que sin duda alguna me beneficia. Bueno. Conseguir a reclamar el primer tesoro. Un arco real con gran durabilidad. Excelente. No tengo espacio. Muy bien. Voy a descartar uno de los que tengo. Se baraja este arco de la golondrina y me quedo con este arco real que como ustedes sabrán es mi favorito en este título. Muy bien. Hemos llegado sano y salvo al otro lado pero nos olvidamos de algo importante. De la llama azul obviamente amigos. Irónicamente estamos en un ambiente de fuego y no se destruye la madera con la que está hecha la antorcha, ¿no? En este santuario también no se ve afectado mucho el clima por lo que pueden observar la barra de... La temperatura es muy baja. Muy bien. Nos hemos abierto paso a... El santuario y acá vemos... Un switch. No creo que sea por ahí el camino y no veo nada más que nos conecte a cruzar a ese lugar. Así que tendremos que seguir con la puerta que hemos abierto. Si paso con la antorcha por aquí. Muy bien. Parece ser que voy a tener que hacerla llegar hasta allá, ¿no? Bien, intentémoslos. No perdemos nada. Muy bien. Lo hemos hecho excelentemente bien. Aquí voy a intentar hacer algo osado. Vamos a ver si funciona o no. Sí, sí podemos coger fuego de... Del candelabro y lo podemos situar en una flecha. Y con eso tenemos acceso al puente que estaba del otro lado, ¿no? Se han desactivado también los paneles de agua que me impedían pasar por aquí con la antorcha fácilmente. Y bueno, vamos a ver entonces qué nos espera más arriba. Igual la llevo prendida por si acaso. ¿Quién quita que tengamos que volver a encender algo? Activo el switch. Y esa trap. Dios santo, ¿dónde estoy? No me veo. ¡Maldición! Bien, lo lamento, amigos. No pude reaccionar rápidamente. Me falló mi sentido aráctido. No pensé que en verdad nos fuera a caer una trampa de esas aquí. Y bueno, es la que hay, amigos. Vamos avanzando entonces. Una vez más llevo la flama por si acaso. Creo que eso justamente me cortó mis reflejos. Estar pendiente de la flama, ¿no? Que nada la apague. Y aquí podemos encenderla otra vez si la volviéramos a necesitar. Así que vamos entonces a lo que viene. Oh, no me alcancé a esquivar el otro. Oh, él. Esta vez, amigos, los mini-guardians en grupo si tuvieron mucha más presencia contra mí. No pude esquivar a todos. Quizás fue mala idea ir con la hacha. Debería haber ido con la espada y el escudo. Pero bueno, me confié. Muchas veces lo habíamos hecho sin ningún daño. Pero esta vez sí ha sido bastante pronunciado. Debo decir que me estoy divirtiendo bastante en este santuario. Un mandoble de fuego con habilidad más alcance. Veamos cuál es el que tengo. Si no me equivoco, tengo uno similar pero con otra habilidad. Lo voy a descartar y voy a coger el nuevo porque creo que ese de ahí ya lo he gastado un poco. ¿Cuál es la otra recompensa que tenemos aquí? Un gran núcleo ancestral. Muy bien. Procedemos a cambiar con la antorcha. Y lo hicimos rápidamente. Sabía que sí era posible lograrlo en un solo viaje. Bueno, vamos ahí entonces a encender la flama y abrir el otro paso. Tres llamas más. Muy bien, creo que ya sabes solucionarlo a esto. Sí, ya sé cómo hacerlo. Solo que manqué ahorita, amigos. Mil disculpas. Muy bien. Vamos entonces a dejar paralizado esta. Y ahí sí tenemos acceso ya al siguiente panel. Quería hacerlo con una flecha pero... Recordé que sí era posible hacerlo así nomás. Le voy a decir que este santorio ha estado bastante bueno. Encendemos otra antorcha más. Y ya me di cuenta que aquí tenemos que hacer un tiro justiciero. ¡Ah, no! Se apaga la otra. Muy bien. ¡Ah! No, lo logré lastimosamente. Manqué. Pero es así el mecanismo, ¿no? ¿Y cuántas flechas tengo? Eso también es muy preocupante. ¡Vamos, Robin Hood! Ahí lo hemos conseguido. Muy bien. Al segundo intento, amigos. No me quejo para nada. Hemos llegado así hacia la otra ubicación. Aquí lamentablemente no lo puedo conseguir desde este lado. Si no, enciendo el candelabro que está allá. Muy bien, y aquí debemos hacer cruzar el fuego rápidamente. Con dos de nuestras habilidades. Muy bueno el calabozo. También puede ser que entre en mi top final. ¿Qué hay dentro de este cofre? Muy bien. Cien rupias. Nos cae bastante bien. Y allá tenemos otro al frente que ni me había fijado de su existencia. Muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. Una espada del bosque. Lastimosamente esa arma no es de mis favoritas. No es tan buena tampoco. No es recomendable. ¡Va a morir! ¡Maldición! Me molesta cuando falla así la cámara. Bueno. Un fail lastimosamente. A veces me falla el botón al momento de abrir el planeador. No sé por qué razón, pero bueno. Y más que nos arriesgamos por un arma que tampoco es nada buena. Si no me equivoco. Quizás haya que prender unos paneles más adelante. adelante. Muy bien, esta vez no fueron mini guardián si no, mini guardián de level 2 si no me equivoco eran estas armas completamente registradas por lo que no esta tan bien, si ya tenia que haber ingresado con la antorcha muy bien No se quema, ni siquiera agachado y colocándola, bueno, igual un buen easter egg dejar eso ahi Vamos a ver que hay dentro de este cofre Flechas de hielo, no me voy a quedar con la intriga amigos, yo se que ustedes tampoco no quieren hacerlo Voy a quemar eso de ahi para ver que sucede Absolutamente nada, si no me equivoco solo se me quedo uno de estos tornillos ancestrales Y de ahi ya estamos, muy bien Procedemos entonces WTF Hay bastantes paneles Cada uno de estos esta dominado por un eje acuatico Debe seguir una secuencia Si dejo No creo que logre hacerlo pero si es Ah si, unos segundos te da para hacerlo Se podrá Se podrá Vamos a intentarlo amigos, vamos a intentarlo No saben, si ustedes ya saben que es lo que voy a hacer pero ahi vamos Nada, no fue posible, creo que debo hacerlo de un solo tirón Allá vamos Si, era justamente esa la solución amigos, hacer una Spinal Attack con una antorcha Creo que en todo el juego jamás había hecho algo así Y fue genial Este Delay entra en mi top amigos, este santuario Muy pero muy bueno, buenas temáticas Por ahi tuve dos fails pero bueno Son cosas que a veces pasas con la cámara o con el control Pero me he divertido bastante amigos, me llevo una grata experiencia en este santuario Ubicado tan lejos en la región del Din Muy buen santuario amigos, muy buen santuario, nada que decir Ya nos vamos despidiendo Cualquier comentario, duda o sugerencia No dejen dejarlo aquí en el canal que con mucho gusto Te estaré respondiendo lo mas pronto posible Si este video te ha gustado Déjanos tu like para que la comunidad del canal siga creciendo Y sigamos compartiendo mucho mas contenido de interés Muy bien Nos hacemos con otro orden del valor y con otro santuario nuestro poder Ya prácticamente este es el antepenúltimo si no me equivoco Me faltarían dos mas Para acabar nuestra travesía si no estoy mal Bueno amigos, un saludo para todos ustedes Nuestros suscriptores que han seguido aquí día a día esta serie Que la bendición de la diosa Gilia los acompaña donde quiera que vayan amigos ¡Adiós!